¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Hola? ¿Sí? No, no. Yo soy Bruce Wayne y no conozco ningún Batman. No importa eso. ¿Podés ayudarnos? No. Yo soy Bruce Wayne. Estoy ocupado. Pero poné la batiseñal así te ayuda Batman. Bueno, bueno, está bien. Ya no importa, no importa. ¿Y? Ahí está equivocado. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Quieres una foto? No, algo tenemos que hacer. Mirá. ¿Qué pasa? ¡Tú dos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!